Se ha intervenido al vehículo SIVA procedente de la ciudad de Tacna hacia la ciudad de Ica. Se han incautado mercancías, cajas de whisky y otros productos que aún no se terminan. En Ocucaje, miembros de la Policía Nacional del Perú intervinieron un bus interprovincial de placa D3S958 en el kilómetro 334 de la carretera Panamericana Sur. El operativo policial tuvo como resultado la incautación de productos de importación. El operativo de control de mercancías por parte del personal policial del área de Policía Fiscal de Ica. Se ha intervenido al vehículo SIVA procedente de la ciudad de Tacna hacia la ciudad de Ica. Se han incautado mercancías, cajas de whisky y otros productos que aún no se terminan. Asimismo, se intervino a uno de los pasajeros identificado como Jefferson Maragliano Ponce, de 27 años de edad, quien indicó ser propietario de 300 cajas de mentol chino y 144 bolsas de comida para pescado, todo lo consignado de procedencia extranjera, y al solicitar la documentación respectiva de los productos, indicó no tenerla. Cabe mencionar que el monto aproximado de toda la mercadería incautada asciende los 15.500 soles. Hay que revisar. El operativo se encuentra al mando del señor Capitán Jesús, que viene efectuando las diligencias preliminares para determinar si es un caso de infracción a la ley 28.008, ley de delitos aduaneros. Está en presencia del chofer, segundo conductor y un testigo. Prendas de vestir y botellas de licor también fueron incautados. El ciudadano fue trasladado a la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.